Abra cadabra, pata de cabra Ahí va Hola exiliados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que así sea En este vídeo te traigo la ubicación de todos los hechiceros del mapa de las tierras del exilio de Conan Exiles Así que quédate conmigo y vamos a ver los 12 hechiceros del mapa de las tierras del exilio Vamos a intentar que esto sea un vídeo rápido Lo haremos por orden alfabético y por número descendente a ascendente El primero de los hechiceros lo vamos a encontrar en la casilla D4 En el fin del acechador Aquí tendremos a este hechicero que como no habrá que liquidar y recoger el hechizo El siguiente hechicero lo encontraremos en la casilla I5 En el apeadero de los vigías Aquí tendremos otro hechicero y ya sabéis El siguiente hechicero lo encontramos en la casilla O5 En la padoga del deseo infinito Aquí os presento a Don Hechicero, ya sabéis Bien, vamos con el hechicero que está en la casilla J6 El cobijo de Tarman Aquí tenemos al hechicero que debemos aniquilar En la casilla H7 encontramos el siguiente Ruinas de Almerayá Encontramos el hechicero en la parte sur Ya sabéis, continuamos la fila y en I7 encontramos a otro hechicero En la vigilia del viajero Ahí está el amigote, pues vamos a darle Estamos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de llegar a los mil suscriptores Así que si te está gustando este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y dale a esa campanita Y terminamos esta fila con Ota7, las cataratas secas Ahí detrás de mi personaje se encuentra Así que como siempre, seguimos subiendo el mapa y nos situamos en la casilla E8 Y en la guarida encontraremos nuestro siguiente hechicero Aquí es donde se encuentra nuestro hechicero Y como siempre, continuamos horizontal y llegamos a la casilla M8 El cobijo de Talier No sabemos si Talier es él o no, pero lo vamos a aniquilar y a cogerle el hechizo Bien, el antepenúltimo y el penúltimo hechicero se encuentran en la misma casilla En la B11, en los túbulos de los muertos El primero, como veis, se encuentra dentro de esta payoza vikinga, en esta posición del mapa Y el otro lo encontraréis dentro de esta otra payoza, en esta posición del mapa Y el último hechicero, por lo menos que yo he encontrado, sería en la casilla H13 Concretamente en la capilla del oráculo Y el hechicero sería este en cuestión Y como siempre... Pues espero que te haya gustado de corazón el vídeo Si quieres ver más contenido de Conan Exiles y otros juegos, cuento con tu hacha Listo, te dije que iba a ser rápido el vídeo